Por motivo de la festividad, el pasado 17 de enero de San Antón, patrón de los animales domésticos, se llevó a cabo la tradicional bendición de mascotas en la Iglesia del Carmen, que días después se ha repetido en la parroquia de San Antonio de Padua. La concejal delegada de Salud, Sabina Quiles, acompañó a los ciudadanos que quisieron sumarse a esta tradición y aprovechó la ocasión para concienciar sobre la labor que realizan colectivos como la Sociedad Protectora de Animales del Campo de Gibraltar, que instaló una mesa informativa para dar a conocer el trabajo que llevan a cabo para buscar un hogar a los animales que aún no lo tienen. Además, ha agradecido también a la empresa Rabbit38 la donación de más de un centenar de camas y 70 mantas para mascotas a la protectora. Estamos aquí, como no podía ser de otra manera, desde este ayuntamiento aprovechando estos actos, como es la bendición de nuestras mascotas, y a su vez aprovechando para tener un stand de la protectora de animales y dar una mayor visibilidad para así agradecer la gran labor que realizan.